Papachanguero Gabina, gracias por la invitación en este programa Así es que hoy queremos iniciar en este programa Muy especial con la habilitación Muy especial para todas las Conchitas Pero en especial para mi hermana Conchita Grisa del Matel de Largos Y nos pidió un saludo con bastante gusto Vamos a complacerla en este programa Así es que queremos iniciar señores Venimos directamente desde la ciudad de Cholula San Andrés Cholula, Cascaracinco Así es que hoy iniciamos Bienvenidos Papachanguero Así es que señores Comuníquense con nosotros Más de los saludos en esta gran ocasión Buenas noches, iniciamos Así es que señores amigos Buenas noches Estamos iniciando Hoy La Raquel La Puebla Adelé Ahí estamos calentando motores Organización Buenas noches Buenas noches Buenas noches Baile, baile, goza la igueta Y sal Ahí está para Kika De Reyes De Reyes La domina en Santa Carolina Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches La gente de Cholula La gente de Cholula La gente de Cholula Puebla La gente de Cholula Puebla Esa Kika Allí en San Andrés Saludos para Saludos para Lucía Díl que la amo Yo también Te dice que te ama Salvador Fabián Buenas noches Saludos para Toluca Destornaditos por él El tremendo Gol Y la famosa Edith Ahí está para Adrián Malacca Saludos para Suerte con su amigo Pachanero Gracias Hasta la muerte Esos dragones Yes San Juan Ese pasó en Jair Ese bola en la Rusia Y para Ismael Pájaro Soy el Pachanero El líder de los sonidos A El líder de los Pau Y ayer Ándele Carlita Las agroqueras de Coraza De Moya Carlita Pau Bola Patti De A22 Chola Kiki Yete Jenny América Moya Para Chila Ayer el cielo Esta noche Aquí para Raza Guadalupe De Domingo Acá Hidalgo Dizan Ese sabor De saboche Dizan Sirce para Saludos para Leo Ana su pequeño Luqui De Iti Luqui para Ores Los manos de Flasca Gracias Las que las sigo Puebla Esta noche Los faraones Mis aijanos Saludos para No me vas a convencer De que tiene una probada De no Ahí está para 100% pachanguero San Andrés Cholula Saludos para Chona El Luga El Severo Hasta Atlanta Georgia Que Chica Black Y su pequeña Wendy Las que las cinco Buenas noches Dizan Es 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 El Severo El Severo Alacanes Charmin Frick Deodoro Mugger Esta noche Con sonido Se va el tema Dice Hasta San Diego Yohani Sánchez Ese comentario Yohani Sánchez Ahí está para Siempre bailongueras De corazón Apoyando A sonido Pachanguero O menos Te buscaré Como no Se va Con Tío Mix Así que señores Buenas noches Estamos calentando motores Para las bailongueras Para Carlita Siempre bailongueras Gracias Apoyándose Unido Pachanguero Muy buenas noches Esperamos que la pasen De lo mejor Hoy En este programa Así es que Nos dejamos Con sonido Maracas Con mi amigo El Zorro Regresamos Oye amor Prende el radio No Ay mi vida Si ya sabes Que no hay nada Nuevo Ahí Ahí Déjale Oye mi amor Tienes razón Esta estación Si está bien Prendida Hola Buenas noches Buenas noches Caballeros Solizzo Buenas noches Bienvenidos a un bonito programa Con todos Y con ustedes Que es mucho Super especial Buenas noches Agradeciendo A mi compañero Solido Pachanguero Buenas noches A la promotora De los Que vemos En conecte Con los grandes compañeros Esta noche Aquí 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 Venimos para venir A la racona Ciudad de Puebla Mi compañero Mi compañero Pachanguero Y la presencia Parceros del Zorro Sonido Para los parceros Hoy Bienvenidos A la Zorro Rumanía Donde Saludos Programas Que iniciamos Y que todo el mundo Todo el mundo Se divierta Welcome Vamos a iniciar Este bonito programa Un tema sabroso En esta noche Saludos Con mucho cariño Con mucho amor Esa noche Para mi amorcito Ahí está Para Luz Si señor Vamos a dedicar Una bonita grabación Con mucho cariño Con mucho amor Con mucho respeto Esta noche Para Luz Con mucho amor De parte del Zorro El nombre que se llama Y se titula Cumbia La cumbia La cumbia La cumbia de la pechugona Si señor Esa no me enamoró La cumbia de la cadena De la pechugona Esa noche Para Luz Esa noche Si iniciamos Bienvenidos Les de las suegras La cumbia de la cumbia Esta noche Vamos a hacer Baita 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 Esta noche Voy a saludar Toda la voz De Santiago Dice, sabemos que algún día volveremos en la tierra, y nos dejaremos otra intención es Morrison, y va a ir apoyando al Marcos, toda la gente de Guamaclita la Bella, y va a ir a conocer papi, ¿quién toca papi? Es una cosa que hay que ver, porque eres muy bella, caderona y pechona, que me gusta de retear, ajijo, esta noche para los, con mucho cariño, con mucho amor, 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 por Enriquez, todos mis ahijados, para los pechones de la Loba, esta noche para el coreano Ortiz, ahí está para su amor, amor verde, amor, 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 todos mis ahijados, los que pechones, para los pechones de la Loba, el semillo coreano, ajá, ajá. Dice con la voz del zorro, ajá. Es un coche para la familia Sánchez. Dice con la familia Sánchez, vienes a Nicolás Romero, gracias y felicidades a la RACONA, muchas gracias. Dice con la familia Sánchez, los de los pechones... Esa noche la gente es de Capulán Capulán Sánchez Ahí está para el pequeño Sánchez Y la pequeña Joana Qué bonito el nombre para Joana Hoy con quien Mientras la mami Caderona Caderona y pechona Porque eres muy bella Caderona y pechona Claro, dice Ahí está para mi amor Amor, amor, amor Ahí te viste los huevos Con tus pantalones Y con vista de fuego Y muy bien torneaditas Saludos a esa noche Para Karina Dice que la amo mucho Amor, amor, amor Ahí está para Karina Sí señor Dice ahí Esa noche es para el chay Dice que invita el café Alguien que saque el pecho y cafecito Para mi chapa con el pedo El pulcate Siempre el dragón de Cies No mis haigados Los dragones Cies Siempre el conece a mi zorro Muchas gracias De corazón de la racuna Saludos a esa noche Saludos a esa noche para Felipe Ramírez Saludos a la bonita De amor de Martín Carrera Saludos a esa noche para Brookin Brookin es Nueva York Todos los malditos de Brookin Dios me lo agradecemos a esa noche Gracias ¿Qué cosa? Dice en la mano derecha, un paso de chela. En la mano izquierda, un toque de bota. ¡Balditos salacranes! ¡Mi mejor flota! ¡Eso es para el famoso CRM! ¡Y el rey! 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 ¡Y saludos y gracias para su hermana, las chiquis! ¡Todo en la zona sur! ¡Siempre apoyando al zarro! ¡Y el rey! ¡Gracias gracias! ¡Llegaron las chicas muchas gracias! ¡Pareza para Rose Pérez! ¡Rose Pérez! ¡Y su carnalita! ¡Las chiquis! ¡Eso es para Rose Pérez y las chiquis que ya nos acompaña! ¡Bienvenidos! ¡Vamos y comienzos y iniciamos! ¡Y que todo el mundo se divierta! ¡Vamos a la camina y el sabor! ¡La música de mi compadre! ¡Vamos a los seres y con los seres! ¡La voz! ¡Es sonido pachanguero! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Esa! ¡Pachanguero! ¡En cabina! ¡Ismael Pájaro! ¡El mero mero! ¡Pachanguero! Así es que amigos nosotros regresamos hoy con bastante gusto, muy especial para ustedes que nos han acompañado en este programa! Así es que seguimos adelante, muy especial, dice, por acá para Leones, para Leo y Luqui, para Ones, por supuesto, con bastante gusto, muy especial para ellos, en este gran programa, por supuesto, en esta gran ocasión para Charito allá, en Gobernadores, para Julia, allá en Tlaxcalan. ¡Aquí! 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 Escucha! ¡Ghh! 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 Esta noche para Quique y Carlos ahí en casita esta noche por el apoyo Ombroso Venga saludos para Mariquitas Z deveia Y llegan de parte de la DJ ¡Buenos noches! ¡Está lloviendo y mucho menos se está temblando! ¡Somos los malditos 13 quienes estamos llegando! ¡Desde Bronx a Yago Anatos esta noche! ¡La gente de Bronx! ¡Saludos para ese panzón! ¡Gracias, eh! ¡Gracias! ¡Se parece que me están viendo! ¡La gente de Carolina! ¡Ale pues! Ese hilo por ti desde Carolina del Norte ¡Salvó a la banda de Ciudad Nesa! ¡Ahí está para la familia Arroyo desde Santiago! ¡Ajá! ¡Se va! ¡Saludos para... ¡Solteo récord! ¡Al psicólogo José Luis de Zacatecas! ¡Ale pues para Pachanguero atentamente! ¡Es X! ¡Pachanguero! ¡En Gabina! ¡Ismael Pájaro! ¡El Mero! ¡Aleo, Luqui, Faraones! ¡Las Calancinco! ¡Siempre con quien... ¡Pachanguero! Así es que nosotros regresamos señores, buenas noches, con bastante gusto trabajando, Bracona, Puebla, regresamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Regresamos con los que a ustedes! ¡Vamos a un nuevo especial beso de ahorita palabra! ¡Los grandes compañeros timbales de la cumbia! ¡Llegan los timbales de la cumbia, dice! ¡Piezan viendo la transmisión de la racona! ¡En Puebla! ¡Todos los timbales de la cumbia, el grupo, en Puebla! ¡Vamos, amigo padre! ¡Ese pinche Pokémix se levantó un saludo muy cordial! ¡A los grandes compañeros! ¡Parece Pokémix! ¡Pizabor Zavala! ¡Mijo padre! ¡Salud de especial! ¡Todo eso para el mapache, toda la gente! ¡Del California, sí señor! ¡Que le mando un saludo muy cordial! ¡Parece pinche mapache, eso lo miro! ¡Parece con letras, el mar! ¡Toda la gente de allá de California, sí señor! ¡Esa noche! ¡Vámonos señores! ¡Sobre la marcha vamos a ir saludando a toda la banda! ¡La banda que nos acompaña aquí en la racona! ¡Dice! ¡Venga la salud de Maretitia, Maraquita, Soria, Villegas! ¡De parte de DJ Hopi, compadre! ¡Como siempre! ¡Hacemos muy bien ese cabrón! ¡Ven! ¡Vamos a chicanos! ¡Hora de las cumbias! ¡Al sabor a las guitarras! ¡Cumbia! ¡Vamos a chicanos! ¡Vamos a chicanos! ¡Vamos a chicanos! ¡He no que la conoce! ¡Vede que se divina de la cumbre! ¡Sí señor! ¡Que tú lo vas a olvidar! ¡Cuándo era tu amigo! ¡Ahora! ¡Ya no somos hadas! ¡Ya no somos hadas! ¡Escucha pinche mapache! Para que no te vayas a demandar Escúchalo Ahora ve y diga a ese hombre que ahora está contigo El saludo del gusto de Santiago Dice compadre, saludo del gusto de Santiago Guajimata, la de la ciudad de México Esa mocha para el maestro Jorge Allí está para el colega Guajimata Y todos sus diamantes Siempre con el semi zorro Siempre con el papi, muchas gracias ¡Vale el pasón del zorro! ¡Vale el semi Orea Junior! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos siempre! ¡Haciendo vuelo el picho Dj Go! ¡Para Dj Go! ¡Y su papá! ¡Franciso Orea! ¡Lol de 187! ¡Suelve empezado para el Parcas Plus! ¡Raza loca! ¡Muy loca! ¡Ya rebotándose! ¡De esa Matias Tocoyotra! ¡Chornita! ¡La peña! ¡Ya rebotándose! ¡Con el máxico! ¡Miento! ¡Miento! ¡Y de todo lo que hicimos en mi habitación! ¡Chao! ¡Y para todos mis noches! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Dale se acompaña a la güerita Pérez! ¡Llegó la güerita Pérez! ¡Ajá! ¡Esa mocha para Catita! ¡Ahí está para su mamá! ¡Sí señor! ¡Dice que desmadre! ¡De San Pablito del Monte! ¡Pero que desmadre de San Pablito del Monte! ¡Lo dice un reyes! ¡Y dice! ¡Dice! ¡Ayer te dije que voy a poner sus saludos! ¡Que hoy no te lo recordaba! ¡Banditos 13! ¡Más de la mamá donde creces! ¡Otra vez! ¡Antes! ¡Antes te olvides! ¡Estamos llamadosísimo! ¡Con el sello Perrón de Rosa! ¡Viento! 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 A mis aijados! ¡Vamos a los banditos 13! ¡Ves! ¡Desde... ...El Bronx! ¡Viene con Luis Lister y Zorro! ¡Ese es! ¡Ven la vida de losueridos en México! ¡Música del barrio! ¡Dice la verdad para su esposa! ¡Dice que la amo! ¡La amo un chingo! desde San Galletano de Morelos con quien y el que cosa y dile todo lo que hicimos en mi habitación ajá y dile todo lo que hicimos la pequeña Ani Todas las niñas sin amor Hoy con... ¡Oye, bien! ¡Mierda, mamá! ¡Mierda, mamá! ¡Ay, papacita! Todas las niñas sin amor ¡Bábanos, Riquis! ¡Heladio, compadre! ¡Todas las niñas de la cumbia! ¡Y balas de la cumbia! ¡Que ahora conozco a mi zorro De la Recona Ciudad de Puebla! ¡Es la hora de ver la zorro en día! ¡Fiebre conozco! ¡Escucha! ¡Es la hora de ver la zorro en día! ¡Ayer de la ciudad de los hemóforos! ¡Dándose la toalla de los primos! ¡Primos Creisi! ¡Estamos llamando el payasón! ¡Trece! ¡Caballos locos! ¡Organizaciones! ¡Balditos Dux! ¡Ciabre conmigo! ¡Bizarro! ¡Ahora mire, escucha bien y guarda mi recuerdo! ¡Escusa lo que dice! ¡Dile que yo fui el primero de tu corazón! ¡Saludo para mi amor, Marisol! ¡Dice que está haciendo la tinga! ¡Esa noche para cenar que se moce! ¡Esa noche para la pokebola! ¡Aunque se enoje la pokebola! ¡Ale, mi bicho, pokebola! ¡Líguese la tinga para cenar! ¡Para todos los malditos bandoleros! ¡Ciabre! ¡Istelagüoto Toluca! ¡Y abrigo de sal! ¡Lleva gracias! ¡Dice felicidad de Sergio! ¡Ale, está para la pumba ya presente! ¡Aquí de San Pablito del Bote! ¡La escala! ¡Sí, señor! ¡Vámonos, Riquis! ¡Salud para ese P.J. Stray Cruz! ¡Esa noche para el Món! ¡Para mi compadre! ¡Volcate! ¡Pegas, venenos y todos los perros! ¡100% de dragones! ¡Y el C.R.G. Stingo, mi zorro! ¡Y el N.O.C.A! ¡Ey! ¡El Zorro! ¡Ay, papás! ¡Ay, papás! Bienvenido Pachanguero ¡Aquí, aquí, aquí, está! Pachanguero Así es que, señores, regresamos hoy Con bastante gusto, muy especial para la gente que nos está acompañando Con bastante gusto Queremos algo muy especial a Constavina Palacios allá Prologación Reforma, por supuesto, muy especial A la gente, a la Wendy Hernández, Julia Cuatel Que nos están escuchando y visualizando por RACONA.com Acá, RACONA PUEBLA Por supuesto, para Leo, Luqui Faraones Para su esposa, para Leo Hidno Que nos está acompañando, por supuesto, con bastante gusto Para Paula Elías Que nos está mandando un saludo con bastante gusto Muy especial para ella Para Ruth Noemí Allí en San Pablo del Monte, Tlaxcala Que, bueno, nos está acompañando Para Joana Caleco, para mi compadre Chino Toda la gente de Tlaxcalan 5 Que, bueno, nos está reportando en esta noche Así es que, continuamos Vamos a seguir bailando esta noche Escúchala Ya la conoces Escucha el tema Se llama Las Morritas Este tema muy especial para Las bailoqueras Para Doña Pau La vera, vera esta noche Ahí está para las dos Sabiola Giovannis Esa Miguel Caizo Abuelo Capete Pollo Cumbia 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 Ese gozo Es su esposa Andy Una chica de la cumbia Siempre pachanero Es DJ y Danny Es el Leo Andy Es su pequeño leíto Cumbia ¿Y sus esposa? Están las barras Es escalescitos esta noche Con sonido Es una chica de preciosa Elita Es un bonito que se goza El buen sabor El refuegos de la cumbia Esta noche Tibrela de la cumbia El refuegos de la cumbia A los principales Por favor, como yo El refuegos de la cumbia Ahí está para mí El refuegos de la cumbia Las más bonitas El refuegos de la cumbia Y sus simbales de la cumbia El refuegos de la cumbia Las corderitas El refuegos de la cumbia Y esta noche Una ala Ahí está para Octavio Y esta noche Para mi carnal El Tanto Rosas Ahí está La gente de Sabor de la cumbia Y esta noche Para el machacero Padre del Pudas Desde La Unión Americana El refuegos de la cumbia El refuegos de la cumbia Gracias por el apoyo De los refuegos de la cumbia Dice Dice Ahí va Dice Para el amor y sabor De todo La pequeña Dorita Locos La cordobeta Y esta noche La cordobeta La cordobeta Y la cordobeta Y los caberrañes Esta noche Oiga el sonido Una chica de la cumbia Y venida Cuando goza Y les gusta El buen sabor Es el sabor Esta noche Dice Ahí va, ahí va ¡Vamos señor! ¡Adelante! ¡Vamos señor! ¡Vamos señor! ¡Vamos señor! ¡Vamos señor! ¡Vamos señor! ¡Ayer lloré! Próximamente, 30 de diciembre, aniversario Aliego Godzingo, todos los invitamos Dice la raza odiada Para los jopanes de San Miguel Esta noche para el amigo Tyson Apoy lo comentes, el pollo, el furzo Esta noche para el raider Y su esposa Andy Vámonos señores A llenarnos en la bonita grabación Algo de la música Para ustedes Un nuevo bonito hoy Esta noche para reflexionar El tema que nos dice Y suena así ¡El del zorro! ¡Valde que vale la salsa! ¡Valde que vale la salsa! ¡Esa noche para saludar La sombrera de San Miguel de Miami! ¡Sí señor! ¡Llegó la sombrera de San Miguel de Miami Mi compadre! Que yo estoy convencida ¡Esa noche para Andy y su macho! La sombrera de San Miguel de Miami ¡Salute! ¡Fabra de San Miguel de Miami! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita salsa! ¡Escusa! ¡Ajá! ¡Dice toda la banda octava! ¡Dice, manda mi salud para todos! ¡Los gastos del sabor! Esta noche para Daniel y su pequeño Luis Siempre contigo para que se gracias Siempre con el cerro Bien capaz De que tú lo fueras Pienso, pienso, pienso Ay, por paso Olvidé con el hombre ¡Que tú lo veas! Pisenlocos de la diecisiete Podrías y señores Alejandres del Parra Bandarines De Análico Bailón ganas de corazón Esta noche para el Pau Pau Reyes Siempre apoyando a Solido Marcas Muchas gracias Ahí está para Pau Qué bonito nombre para Pau Ahí está para Pau Llegó mi Pau Dice saludo desde la colonia El Sol, Ciudad de Mesa En el clave de Solido Santo Clave de Oro Sí señor Este es el ejército de los sonidos en México Música de Barrios Escucha Ahí está para Elsa Hasta la 9-2 La gente de la revolución Siempre contigo este botón La great Siempre con el aigo Oro Viendo Fiñeto Y a mí Pinso 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 Indион ¿Qué cosa? Ajá A olvidarme de la melodía Siempre volverá Un saludo especial para el Borges Atentamente el chicharrón y sus nenas Llegó el semilla chicharrón y sus nenas Sí señor, siempre con el zorro gracias Es todo por el famosísimo Julio Sonido Fakir Llegó el sonido Fakir La guerra del sonido Fakir El famosísimo Julio Qué rica salsa Sí señor Pondema para reconocer Pondema para reconocer Esos amores Escucha Pero te extraño Te extraño papi Ayay Ayay mi zorro La no te quiero pero como te extraño chica No es verdad que la costumbre Mi cosa Es más grande que Fuerte que el amor Qué saludo se leen a mi comadre Mampache Es el pinche Mampache Para ese pinche gordo Para el del California Ser Por favor Todos los rateros Saludos chicas Todos los meseros Del California Esa noche para el Mampache Nahuatl Es el famosísimo pingüino Para el tres cuartos Para el chuki Sí señor Saludos chicas Saludos chicas Saludos chicas Para el chuki Para el chuki Y caracoles Ya presente Dice con la voz La voz del chaco La voz del chaco La voz de la costumbre Es más fuerte Que el amor Aunque ya no Esa noche Para el bici negra Ya nos acompaña el bici negra Que pone la raga con el corazón Ese se termina de los heridos en México Música de Barrios Para la familia Familia Pájaro Torres Sí señor Ahí está el Javis Mi compadre Todos los hombres de negro Llegaron los hombres de negro Mi compadre Javis Esa noche A ver cuando esté mi zorro La presencia Saludos para Todas las niñas guapas Que ya se apresen De talas De esas Todas las niñas guapas De las cejas Siempre con los heridos La orquesta es el ambiente De los heridos en México Hasta la unión americana Música de Barrios La orquesta es más fuerte que el amor Aunque ya no sientas nada La orquesta es más fuerte que el amor Aunque ya no sientas nada La familia Pájaro Torres La orquesta es más fuerte que el amor 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 Y todos los heridos en México Hombre de seducción Esa noche para todos los vencedores del centro de convenciones Cerveza, tequila y ron Usado para la maldita organización Tux Y las pequeñas sonideras Siempre con ese papi Y el toca Saludos de mesel para el Chucky Ríos De nuevo famoso Chucky Ríos Siempre con ese bizurro La crea de Zacatecas Para hacer santos Ahí desapareció de Carlos Sonido Faki Y aparte de donde está un délico Esa noche en la racona puebla La familia Cruz Ríos De Zacatecas Y señalas a puebla capital Porque se llama costumbre Saludos para Alfonso Y toda la familia marqués San Lucas San Lucas Patone La Tepatla Esa noche para amigo Frank Y el Iva Aquí soy bizarro Esa noche para Gabriel Amador Que nos acompañe en el sueldo programa Algo de la música sabrosa por usted Veros saballeros y menos corte musical Y más música para ser El turbo es para mi compadre Sonido Pachanguero Aquí está Ismael Pájaro El mero mero Pachanguero Así es que amigos Regresamos hoy esta noche Con bastante gusto Regresamos muy especial Con el saludo para Cari Cari Clachi Allá en San Antonio Que nos está acompañando Por mi interés Gracias por su presencia Y sus saludos Su apoyo Hoy 100% sonido Pachanguero Ahí está Muy especial dice Ya saben mis bailonjeras Y los Power Ranger Ahí está para Pompón El tono Su pequeña torita Para Carla Pompón Paula Patti Bola Chola Américo Araceli Roxy Erika Yané Reina Chila Allá en el cielo Por supuesto Allá Es el cordillocito Tino Cheche Leo Es el memo Suavecito Quick Es el mora David Es el Vigos Y por supuesto Que soy yo El líder de los Power Ranger Ahora que Bueno A ver si se comporta Doña Pau A ver si se comporta Si es que regresamos señores Por supuesto Con bastante gusto Dice para Toda la familia Para el Frank Y el Iván Que nos están acompañando En esta noche Este tema queremos dedicarse En muy especial Para las bailareras Este tema titulado Para ellas Vamos a gozarlo Ahí va Dice para Maitén Bernie Por supuesto Para el futuro Es el grande Hoy con sonido Maracas Gracias Y sus dos Para Tu compadre Isidro Chiquito Con el sonido Calirumba Hoy con sonido Ahí está para ver Para Roberta Para Tamara Torres Su familia Agro Torres Hoy presentes Hoy con quien Ismael Ismael Pájaro El Mero Mero Sonido Calirumba Esta noche Ahí está la gente De La 5 de mayo Ahí en el Buble Márbara Y el tío Hugo Que está campeando Ahí en el Buble Márcara 5 de mayo Esta noche Ahí está para Sonido El Maracas Esa noche Leo Ahí está Su pequeño Leito Esos vagabones Tu banda De las Caracinco Gracias Ahora los gores De la 26 Oiente La original De parte del Kikin Desde Xonaca Ahí está Para la Chocan Nio Carillo Allá Minxonaca Eso Este tema Para Power Ranger Ahí está Ahí está Para Kikin García Ahí está Para Chupaparras Héctor Madel Serrano Ahí está De la De la De la De la Y se me lo dijo Mi madre No mi padre Malditos Pelones Esa toda Madre Salud Para la Pandilla Malditos Merecen Ahí está Para El Ingen Desde La 183 Ahí en Los Esta noche Salud Para la DJ Dani Tapar Torres Ramírez Gracias Eso Ahí está Para Mi compadre El Púas Allá En Nueva York Dice Patrón Están De Pachacero De parte El Púas Gracias Ahí está Para Carlos Rojo Mishka SK Skeleton Pachacero Todo el Están Férico De los Casi Guapos Gracias Por su Apoyo Salud Gracias Cumbia Can Dice Ismael Pajaro El Pero Pero Escucha el tema Hasta La ciudad De Pobre Gord Pesó Ahí está Para A las rapes Hernández Cumbias Terronas Voy con Quién Unidad Del Rosario Sotido Cariño Latino Esa noche Ahí va Échale Sabor Que 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 Sabor En Cabina Ismael Pajaro El Pero Pero Uno Dos Y Tres Marito Trece Otra vez Departan El Pelocito El Bro La 183 Me presentes Ahí está Fernando Braza Con el sello de quién Ismael Pajaro El Mero Pero Escucha Ahí está para mi compadre Pepito Allá la familia Santana Y las bailongueras Un saludo para Piencelaya desde China Canepec Esta noche Para Sonido Pache Y bueno Nos acompañando Regresamos Música Música Barrios Agárrame la cadera Papita me cero brazo Bienvenido Bienvenido La Hora Sorrrea Esa Rosé Pache 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 Ay Papas Pache 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 Ayudarme En lo que quieras Por eso Que me ha prestado Gentilmente Salud Pache Para las bebidas de Samara Y le vamos a saludar con el instrumento para la para todas las bebidas de Samara esta noche por los minutos del solo si señor ahí está Parana Cruz pero es una amiga de hace muchos años Anita Cruz y para todas las bebidas de San Manuel Bueno Bueno señores con un seguido quiero saludar para amigo padre sonido contos la familia de la chingón de más se lo a llegar a su semana toda la gente del barrio un programa salud para mario de su programa para evitar como se tocaba antes a ley libre como se trabajaba en los barrios la música como se trabajaba en los barrios cumbia 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 a semana mary cumbia es el comienzo de dos para mary cumbia 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 Cumbia, 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 vamos, desde Peña y Peña, te pito, te pito, te pito, te pito, porque es la música de los ambientes de los heridos en México, música de barrios, y tú lo lo llevas, ajá, ajá, tu empiezo de potasol, cumbia, 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 esa no se va a dar, así como se vayan los barrios, sí señor, esa no se va a dar, ajá, ajá, ¡Darte el zarro! ¡Darte el zarro! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fuego! 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 ¡Vámonos! ¡Con sabor! ¡Esa voz de Marajeni! ¡Esa voz de Marajeni! ¡Esa voz de Marajifa! ¡Esa es Failo! ¡Y su pequeña Wendy! ¡Las chicas Failo! ¡Sí señor! ¡Las chicas Failo! ¡Esa vorce! ¡Esa voz de Maraj contratante! ¡Ese COVID sello perro! ¡Y el tanto papilla! ¡Esa! ¡Lleva ese pincha Fila bro! ¡Lleva el Fila bro! ¡El sonido fanfarrón que está vetado! ¡Está vetado el sonido fanfarrón! ¡El señor que no puede tocar en las racones! ¡Muchas gracias! 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 Dice, yo quiero vivir conmigo Llorándote Y balazos de la cumbia en todo el mundo El viejo para el mar y yo Dice, gracias Hoy esta noche sonido Aunque me cueste la vida Cruzaré lo que me haré Y mi compadre Chicharri, gracias por el apoyo esta noche Gracias Salud para Suiz Dice, yo quiero vivir conmigo Mero, mero, mero De tanto llorarse Palito Sanz Cereza San Miguel Cereza San Miguel Y en Tlaxcalita Sonido Maracas Salud para Brandon Extraño tu caricia Vuela de Momoso Mi compadrito el club Gracias Dice para Unido Cali Rumba Mi compadre Hicido Chiquito, gracias Por el apoyo hoy con quien Quiero Ahí está para ver Lidita sobre ahí Te buscaré Dice para la familia Luz Loera de San Catecas De la vida Ahí está llegó la gente del padrino Sensación que hay Agüeme más Agüeme Llegar a esa presente Para llegar a ti Ahí está para El Rony Y su amor El Chapis Quiero de la Provi Ahí está para Llegar a la familia Ismael Tomo Canel Gracias Luz para Mario Hasta Chaco El Salón de México Allá Se va Y bailando la cumbia En todo el mundo Gracias compañero Salud Marca Gracias Nosotros nos vamos a echar Nos vamos a echar a dormir Hasta la próxima A echar salud para Andrea Salud para la familia Six Ríos Ahí están complacidas Bailoqueras Y los Power Rangers Complacidas Para todos Los covizeros Se ven temas Gracias Argentina De México Los DJ Con mucho sabor Así es que señores Gracias Hasta la próxima Nos dejamos En buenas manos Y conmigo Sonido Maracas Gracias Ok 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 Vamos a ver El sábado Rapidito Rapidito Porque el tiempo Ya lo tenemos Hortenas a noche En los primeros 60 minutos El disco compacto Volumen 1 Baxa Y sonido Maracas Un tema que presentamos Esos días Ahora vamos a ver Completito 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 Escusa lo que dicen Esta noche Para las chicas Fortaleza Para las chicas Rosas Para las chicas Esta noche Salud especial Para las chicas Las chicas Rosas Chicas Fortaleza Paísa para Ros Pérez Ros Pérez Viviendo sin ti Claro, vamos Gracias Paísa para Ros Pérez La sonido pasanguero Paísa para Ale y su macho La sonida del sonido Miami Ajá ¡Dale! 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 ¡Dale bonito papi! ¡Van a ver que se sabe hacer lo chingar! ¡Dale, dale! ¡Dale gracias! ¡Dale, dale! ¡Esa noche es para dulce! ¡Juerza Juárez! ¡Dale, juez Juárez! ¡Dale, juez! ¡Dale, cofacito! ¡Gracias! Gracias El lato El lato ¡Andado! Esa noche para el amigo Israel Topo Ahora Ahora Me sientes la ilusión ¿Puede para que presentamos a Dios y Señor? ¡Ven a recordar! ¡Salud, saldones! Esa noche para Mario Asalco, Estado de México Esa noche para Prendis Y Nita Samurai Para Prendis y Nita Samurai Ahí está para Mario Claro, se come la gente del barrio ¡Sin Señor! Para Miguel Martínez Esa internacional ¿Cuál se usa más perro? ¡El tiempo! ¿Cómo dice? ¡No! ¡El sagrado zorro! ¡No! ¡Salud, saldones! Esa noche para Andrea Esa noche para la familia Zeus Ríos Para la familia Zeus Ríos ¡Sí, Señor! ¡Vamos a mis amigados! ¡Qué locos! Esa noche para el Torito ¡Salud, saldones! Para la familia Cruz Ríos A chicas para Cruz Ríos ¡No te digo! Ahí está, salud, saldones! Para Para ti de corazón Para Prendis, Nillas Niñitas, Samurai Muchas gracias Esa noche para el Pabacito ¡Muchas! ¡Alto! Para Roberta Pájaros Saluda, dice Saluda el mensaje de parte de Pachanguero Para la amiga Roberta Pájaros ¡Tres! ¡Niclo de peluchos! ¡No hay que dar! ¡Atrizio de los hombres! ¡Saludos para mi pollo! ¡De aparte de presos! ¡Está hoy para su coyote! ¡No dice Noso! ¡Saludos a César! ¡No hay que dar! ¡De aparte de Cato de Zamora! ¡Danos vamos los vamos! ¡Soy de por saludos! ¡Soy de pensamos a toda la banda! ¡Que está escuchando! ¡Ya te está escuchando Pizarro! Ahí en Bogotá Andresana ¡De aparte de amigo Miguel y Mateo! Se leo perro Dios escucha el sello perro Y él toca pa' mí Ea, ea, ea Allí está para Rose Pérez Sí, señor La promotora Rose Pérez Barrio Seve Y la provincia Nueva salida para acá Saludos de la GD Estado de México Sí, señor Vamos y caballeros Hemos llegado a la recta final De ese bonito programa Nos vemos la semana que viene Aquí en la RACONA El día viernes Con todos y con ustedes Gracias a mi compañero Sonido para el changuero Y sonido para acá En los mismos 60 minutos Aquí en la RACONA La próxima De la serie